Baby, quiero decirte un par de palabras que no te pude decir hace tiempo atrás que estuve contigo pero son cosas que me dolieron mucho y la cual no tuve la oportunidad de explicártelas pero creo que aquí te las veo explicar y son claras No sabes como duele alejarse la persona que ama Y al final llega la noche y de seguro no saque mi cama Baby, me dolió, me dolió, me dolió Me rompiste el corazón, el corazón, el corazón Ella tiene un corazón de hielo, si creí que era un diablo me congelo Contigo derechito hacia el infierno, porque no sabes amar Ella tiene un corazón de hielo, si creí que era un diablo me congelo Contigo derechito hacia el infierno, porque no sabes amar Tú no sabes amarme, lastimaste el corazón Y yo pensaba que tenía la razón No me daba cuenta en todo lo que me sucedió Pero de mil maneras ella me engañó Corazón de hielo, el mío de fuego Y si yo no te tengo yo a mí me pega miedo Me pegan los celos, por ti yo me entierro Quiero tenerte aunque sé que tú eres de hielo Ella tiene un corazón de hielo, si creí que era un diablo me congelo Contigo derechito hacia el infierno, porque no sabes amar Ella tiene un corazón de hielo, si creí que era un diablo me congelo Contigo derechito hacia el infierno, porque no sabes amar Y esta es la última carta de amor que escribo para ti Baby No te voy a negar que tanta soledad me quiere matar Y la agonía me quiere destrozar Si no vuelves a casa yo me siento mal Pero en toda situación fuiste tú la que fallaste Y no fui yo Por lo tanto, creo que merezco una disculpa Pero tú no lo crees Ella tiene un corazón de hielo, si creí que era un diablo me congelo Contigo derechito hacia el infierno, porque no sabes amar Ella tiene un corazón de hielo, si creí que era un diablo me congelo Contigo derechito hacia el infierno, porque no sabes amar Baby que te hiciste que, en todo caso, me he esperado una disculpa de parte tuya Porque no vi al que fallé, si no fuiste tú, pero creo que te vine pidiendo disculpa Ya tú sabes como lo hacemos, desde Infinity en los récords Al Bobby Flonta, you know Junto a Nunezzi Un saludo para todas las mames preciosas Nanananananai Nananananai Nanai Nanai Oh oh Wow 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 Total Muy Gracias por ver el video.